Indural es una empresa líder en el sector de prefabricados, innovadora y comprometida con la sostenibilidad. Con más de 900 millones de bloques que hoy configuran la imagen de innumerables obras a nivel nacional. Cuentan con una planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición ubicada en el municipio de Girardota del departamento de Antioquia. Teníamos unos procesos de disminución de tamaño donde estábamos incumpliendo la recomendación de los fabricantes en la incorporación del HP 200. Lo que logramos fue tener un equipo que tiene mayor flexibilidad y mayor capacidad de recibir sobretamaños por ser un equipo hidráulico y eso nos permite tener un proceso más fluido y con menores paros de producción. Antes de adquirir el cono HP 200 estábamos más o menos en un rendimiento de entre 28 a 30 toneladas hora y te puedo decir que en este momento hemos subido más o menos un 40% de la productividad de la meta como tal. Tuvimos un acompañamiento técnico tanto por parte de GECOLSA como por parte del fabricante que es METSO durante todo el proceso. Entonces pudimos sentarnos con ellos, diseñar todo el proceso en el programa BRUNO. Este programa nos permite tener mucha tranquilidad que vamos a lograr las productividades esperadas y además nos da las recomendaciones de cuándo debemos cambiar partes del proceso. El proceso de simulación que nos ofreció a Colsa nos ayudó a optimizar los espacios de donde se van a ubicar los puestos o los equipos como tal, sino también en el control de mando del operador. Logramos encontrar el equipo perfecto con la configuración perfecta para la situación muy particular de nuestra planta de producción. El servicio de hacer las piezas a la medida como tal pues digamos que fue algo fundamental porque el espacio con el que montábamos era demasiado reducido, pero realmente cuando lo es ya finalizado se ve una optimización del espacio total. El acompañamiento de Colsa en el proceso fue crucial. Tuvimos muchísimas reuniones con varios proveedores, pero nos decidimos por ellos precisamente por el tema del acompañamiento. Siempre estuvieron brindándonos información precisa, exacta, desde el momento en que salió el cono desde Europa, toda la trazabilidad digamos hasta que llegó a la planta, el montaje, hasta la capacitación. Y el HP200 después de hacer toda la habilidad con otras marcas nos dimos cuenta que a nivel de eficiencia y a nivel del tipo de material que manejábamos era el que desempeñaba mejor la función para lo que quería. Y lo realmente importante es que ahora que estamos terminando el proyecto estamos viendo que esos números, esas modelaciones que se habían planificado se están ejecutando de acuerdo a lo planeado. Nosotros actualmente toda la maquinaria amarilla que tenemos la tenemos con G-Colsa y venimos migrando distintos equipos precisamente porque hemos encontrado que la post-venta es mucho más fácil. Inclusive ahorita con la plataforma web que ellos manejan los pedidos se pueden hacer online. Fue un factor decisivo para la toma de decisión. Realmente sentimos que es la respuesta post-venta más importante y más confiable que encontramos del mercado. Tener equipos de G-Colsa se paga por esa disponibilidad de repuestos y por todo ese servicio post-venta adecuado en los tiempos adecuados que requiere una empresa. Tres características que siento que diferencian a G-Colsa y al resto de compañías sería lo primero la confiabilidad, segundo el respaldo y tercero la atención post-venta. Entonces ha sido nuestro aliado y aquí en Indulado hemos sido muy fieles en ese relacionamiento y siempre hemos considerado que G-Colsa es la mejor opción del mercado para este tipo de equipo. Experimente la calidad de nuestros equipos METSO. Contáctanos hoy para obtener una mayor información.